Hoy vamos con un postre para golosos, un soufflé de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a calentar para fundir el chocolate al baño María. Mientras se funde, cogemos la creme fraiche y le añadimos la maicena y el cacao amargo. Y lo mezclamos. Cuando ya tenemos el chocolate fundido, le añadimos la mezcla anterior de creme fraiche, maicena y cacao en tres partes. Es decir, añadimos un tercio y lo mezclamos bien. Cuando consigamos una mezcla homogénea, incorporamos otro tercio. Y después el último y lo reservamos. Ahora vamos a montar las claras. Cuando estén medio montadas, le añadimos el azúcar y seguimos montando hasta que coja consistencia de punto de nieve y las reservamos. Batimos las yemas. Batimos las yemas. Y ahora vamos a montar la molde. Y ahora, a partir de la restura homogénea. Incorporamos un poco de las claras. Y mezclamos con cuidado y mimo. Ahora ya podemos incorporar esta mezcla al resto de las claras y lo mezclamos con cuidado. Lo metemos en una manga pastelera y la reservamos. Ahora fundimos un poco de mantequilla y untamos los moldes con ella. Espolvoreamos con azúcar. Y lo rellenamos con la masa. Los metemos al congelador aproximadamente 4 horas. Y ya estarán listos para hornearse. Con el horno precalentado a 200 grados sin aire, lo metemos hasta que hayan subido y hayan sobrepasado el molde. Y hasta aquí este delicioso soufflé de chocolate francés. ¡Bon profit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!